¿Qué le decís? Ricardo, ¿tú llegas a cobrar 23.000 euros al año? Y me voy de aquí. Por ejemplo, la técnica no lo cobre. Yo tampoco. Oriana tampoco. Ricardo creo que tampoco. No, no. Entonces, esto nos ayuda en ese sentido, de que ya tenemos un punto a favor de recibir ayuda. Vamos a seguir mirando, técnica. Entre 18 y 35 años, Oriana. Es el tope. A BNX y entra. A BNX y entra en ese tope. Sí, sí, A BNX y entra. El límite de renta. Ahí está, tía. ¿Esto qué es? Mucho texto, eh. Se está trabajando. Mira, ahí está. Chavales, el límite. 23.725 euros al año. Si cobras más que eso, F. No te va a dar... Claro, claro, de sobra. Entonces, técnica, ¿qué tenemos por debajo? Ese negro, ¿quién es, tío? Oh, no. Perdón. Claro, ahí está diciendo que en Madrid y Barcelona es más caro vivir que, por ejemplo, en Extremadura, ¿sabes? Eso sea muy cheto irse a un pueblo de estos perdidos. Que te cuesta el quilo de 350 euros y que te paguen casi todo. ¿Qué te pasa? Está triste. Técnica, pongo en su sitio. Bueno, tío, tío, perdón. De verdad, lo siento mucho. No lo digas. Voy a interrumpirte. ¿Qué cojones? ¿No te has dado cuenta? ¿Qué ha pasado? No. No, no, no. No, no. ¿Qué ha pasado? Mira. Lolo, dale encima. Tiene polla. Se lo he visto, pero yo sé. Vale, ha visto el título. Muere sin hacer. El primer actor negro que es. Se me caen los mocos, chaval. Se me caen los mocos. Y en ese momento tiene... Tiene serenoso. Es que no lo había leído, tío, el título. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, no, no, no. No me esperaba. Oh, Dios mío. Ay, Dios mío.